de los sillones de hoy, dije que ahorita íbamos a hablar de estos sillones, háblame de esta delicia, de esta comodidad. A mí, porque no me hicieron una toma ahorita, cuando nos fuimos a comerciales, el descansito tan delicioso que me pegué aquí acostadito en este sofá, yo estoy muy a gusto. Bueno, te cuento que es de muebles Luma, este juego de muebles que están viendo ustedes en este momento es el esquinero Venecia, y tiene un detalle muy especial, un atributo absolutamente especial, que yo sé que quienes estén en casa van a decir, ¿cómo? Vuelvame a decir la marca, por favor. La tela es antirrasbuños, ¿cómo te parece? Para las personas que tienen animales de compañía, que sufren tanto, si se subió el perro, si el gato rasguñó la tela, me daño el mueble favorito, y mira, antirrasbuños. Los gatos es como que supieran cuál es el mueble favorito de su amo, porque les encanta rasguñar y dejar su huella ahí marcada, pues yo, cuando me consiga mi gato. Vas a ir a Luma por este juego de Cuando me consiga mi gato, llamo a Luma y les digo, vengan por favor y tráiganme unos muebles que yo no, porque también hay una cosa que es muy clara, muy rico tener mascota, pero tan maluco tener el mueble feo. Sí, eso no gusta y uno para atender a las visitas echándole la culpa a la mascota, no, ni riesgos. O tirando mantas encima, para tapar el hueco. Ya lo saben, Esquinero Venecia de muebles Luma, la madera de espino inmunizado, una de las más solicitadas del mercado, y si ustedes dicen, pero yo lo quiero en otro color, o lo quisiera en otra tela, ¿será que existe la posibilidad? Por supuesto, ustedes van a Luma o escriben a Luma a sus redes sociales, luma.com.co, y almacenes Luma oficial en Instagram y en Facebook, y ustedes dicen, lo quiero de otra tela, me lo pueden hacer con 15 días de anticipación, y perfecto, ¿y tenés calorcito o no? No. Fresquito. Yo siempre estoy a gusto, como te dije. A temperatura ambiente. Pero es increíble. Sí. O sea, yo, por donde paso, la gente dice, tengo calor, y yo, pues yo estoy muy bien. No te enteras. Y tengo mucho frío, yo tampoco. Pero qué buena esa actitud, además, y ese termómetro cultural. Vivo al clima. Al clima, bueno, entonces, mira, pues para esas personas que no son como Jair, que no viven al clima, y que hemos sentido unas temperaturas altas en estas tardes, o en estos, en estas noches que se sube la temperatura, pues entonces tenemos también de parte de Luma, hoy aquí en el set, un ventilador tres en uno, se llama poder y silencio. ¿Qué tal esas dos palabras? Poder y silencio. Son dos palabras bastante contundentes. Son dos palabras que dicen mucho. El poder es fuerza, y tan bueno el silencio. Y el silencio. Me molestan los sonidos que no son agradables. Mira, ahí está. Lo que no es un sonido para mí agradable, para mí es bulla. Es bulla. Aquí está entonces este ventilador de pie de almacenes Luma, se llama poder y silencio, tiene tres funcionalidades, además, y tiene uno treinta. Mide uno treinta para las personas que en la casa estén preguntando si me funciona, si no. Esos son detalles que hacen la diferencia y que son trendy, por supuesto, porque eso se trata cuando abrimos aquí esta vitrina trendy. Innovación. Innovación. Porque la innovación es moda. Eso es muy importante que las personas entiendan en sus casas. La moda no es solamente un vestido, una camisa, un jean. La moda no es la ropa, la moda es el momento, lo que está aconteciendo, lo que innova es moda. Exacto. Y de eso se trata Vitrina Trendy aquí con mi querido Yair en Telemedellín. Y es que nosotros llevemos todos los fines de semana a sus casas lo que es tendencia, lo que es trendy. Y por supuesto, hoy que es tendencia, hoy que se volvió tan común tener animales de compañía en casa y que los gatos están ganando tanto terreno, pues qué mejor que encontrar esa solución con una marca como Almacenes Luma que nos dice se le tiene el inmueble antirrasguños. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!